¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Estamos nuevamente con ustedes dando repaso de la lección en www.aulaceven.com y como es costumbre está conmigo Sergio López. Sergio, bienvenido. Gracias, gracias. Fíjate qué rápido pasa la semana. Ya estamos en la lección número 2, así es que saludos para todos. Sí, por la gracia de Dios estamos en la lección número 2 que lleva por título El poder del testimonio personal. Sergio, y en esta ocasión, ¿por qué no mandas saludos a alguien? Sí, vamos a mandar saludos a aquellos grupos que se levantan temprano, Nemi. A las 5 de la mañana. Para tener un culto de oración, así es que todos esos líderes y todos esos que participan en esos cultos, un saludo para todos ustedes. Creo que Micaela Encabeza 1, Gemma, Omar. La hermana Rosario Curiel, el hermano Carlos Weiser, también está Gabriel. También no solamente los grupos... María Mercado, creo que lo hace por medio de Zoom, así es que también saludos para ellos. Sí, no solamente a los grupos que están trabajando en el área de la bahía, sino a cada uno de esos grupos que a través del mundo adventista se están conectando con Dios, buscando esa comunión con Dios diariamente, ¿verdad? Así es. Y para entrar en el repaso de la lección, tenemos por reto aprendernos el versículo de memoria, Sergio. Y el versículo de memoria dice, porque no dejamos... Perdón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Así es. Ahora estamos hablando del poder del testimonio personal. Dice que el poder, el testimonio personal, sin lugar a dudas, es algo potente, Sergio. Sí, me llamó la atención porque en este día sábado dice que la gente te puede argumentar acerca de la Biblia, puede negar la existencia de la Biblia, pero no puedes negar el testimonio de la persona. Así es que si tú tienes un testimonio, no tengas pena de compartirlo con los demás, porque si la gente vio lo que tú eras y ven ahora lo que eres tú, tienen que saber que Dios, que hay un espíritu que convierte almas. Y eso ha obrado nuestra vida gracias a Él. Sí, el Espíritu Santo es el que paulatinamente va haciendo esa transformación en nuestra vida, ¿verdad, Sergio? Así es. Y es como dice Sergio, podemos debatir muchas cosas, podemos argumentar sobre muchas cosas, pero sobre el testimonio de una persona, el hecho de ir cambiando su forma de vivir, su estilo de vida, su manera de conducirse, eso es inevitable, Sergio. Eso no es, voy a argumentar porque es algo que estás viendo, es un testimonio vivo. ¿Quién puede negar si tú eras algún borracho o algún drogadicto y Dios se ha transformado? ¿Quién puede negar eso? Gracias a Dios que nosotros obró en nosotros y lo que éramos en el pasado, ahora ya no lo hacemos. Y por la gloria de Dios seguimos caminando en Él y esperando que nunca nos tropiece, porque el diablo es diablo, Numi. Sí, aquí nos dice la lección que muchas veces nosotros podemos decir que una vez estuvimos sin esperanza, pero ahora tenemos una esperanza. Podemos decir que no estábamos llenos de paz porque las culpas nos agobiaban, nos pesaban, pero ahora tenemos paz en Cristo Jesús. Muchas veces hay personas que dicen, Sergio, es que yo no tengo un propósito en la vida. Cuando tú encuentras a Jesús y dejas que el Espíritu Santo vaya transformando tu vida, tú encuentras el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y entonces nosotros a través del repaso de la lección de esta semana vamos a poder ver ciertos ejemplos en la Biblia, como el ejemplo de cuando Dios tuvo ese encuentro con el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Pablo, cuando lo tuvo con el endemoniado. Sí, cuando lo tuvo con el endemoniado, cuando se encuentra con Pablo y entonces a él le dice que él tiene un propósito para él y como el apóstol Pablo de ser Saulo de Tarso ahora es Pablo el apóstol, ¿verdad? Y aquí el día domingo nos habla acerca de los testigos menos esperados. ¿Cómo Dios puede usar a una persona que posiblemente... Que causaba temor, los asustaba. Sí, a una persona que bajo nuestros ojos puedes decir tú, ¿cómo puedes ser un testigo de lo que Dios ha hecho por él? ¿Cómo lo intitulan la Biblia, no? La palabra de Dios. El endemoniado de ganadero. Ganadero, perdón, se nos escapó la palabra en estos... Gadara, perdón. Es el endemoniado de Gadara. Y nosotros vemos este testimonio cuando nosotros vemos en la palabra de Dios. Dice que este no tenía un demonio, Sergio. No, tenía una legión. Tenía una legión de demonios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Quién iba a pensar que esta persona podía dar testimonio a mucha gente? Pero, ¿qué más testimonio? Bueno, si tú no conoces la historia, era una persona que hacía tantas cosas que al final lo encadenaron en un cementerio. Lo tenían ahí porque él rompía cadenas, se lastimaba, él solo hacía tantas cosas. Tenía a la gente asustada. Pero cuando llegó Jesús, Jesús hizo lo que hace con muchos de nosotros. No vio la persona como la vemos, sino lo que él podía llegar a ser. Así es que me da la atención porque era una persona que dice que era de las ciudades de Decapolis. Dice la lección que quiere decir 10 ciudades que tenían en común, que hablaban el mismo idioma, la misma cultura. Y esta persona era tan conocida ahí que, ¿qué más? ¿Qué perfecto testigo para todas esas ciudades? Sí, dice de verdad, como tú bien lo acabas de decir. Estaba en un punto perfecto para poder ir y proclamar lo que Cristo había hecho en su vida. Ir y poder decir el milagro que el Señor había hecho. Porque imagínate, dices tú, ahorita estaba yo pensando cuando dijiste rompía las cadenas. Pues, ¿cómo no iba a romper las cadenas si no tenía un demonio? Tenía una legión de demonios. Dice que ahora la gente que había visto ese milagro cuando los demonios entran en los marranos y van al acantilado. Dice que ahora ellos se sorprenden de ver a esta persona limpia. Se sorprenden de ver a esta persona cuerda. Y el propósito que Dios tenía para esta persona. Pero fíjate que me llama mucho la atención que lo vieron cambiado. Lo vieron sentado, arregladito, en su cabal. Pero no glorificaron a Dios. ¿Quién lo había cambiado? Jesucristo. ¿Y qué le pidieron a Jesucristo? Que abandonara su lugar. Que se fuera de ese lugar. Amigo, si tú estás conociendo de Dios o conoces de Dios, hazlo tu amigo. Que sea parte de ti, parte de tu familia. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tú en el lugar donde tú estás, tú puedes ser un gran testimonio, un testimonio poderoso. No solamente para tu familia, para tu comunidad, para esa ciudad, para esa Decapolis donde tú vives. Entonces, sé un testimonio vivo donde Dios pueda ser ensalzado y que Dios pueda ser elevado donde tú vives. Sí, así como el endemoniado de Gadara pudo llegar a esa ciudad, a ese punto estratégico para poder hablar de Cristo, para ser un testigo presencial de lo que Cristo puede hacer en tu vida, tú también puedes llegar a ese punto. Tú también puedes ser un testigo, un testigo menos esperado, ¿verdad? Porque muchas veces la gente puede decir, ay, pero esta persona, ¿de qué me va a hablar o qué me va a decir? Cuando nosotros no sabemos el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho detrás de Dios. Queremos ver una transformación así como la de Pablo o como la de este endemoniado. Pero tú puedes ser testigo ahí en donde está usted. Me imagino que tu familia conoce lo que tú eras y ve lo que ahora eres o lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué no va a estar ese testimonio que tú tienes para los demás? Sí, aquí dice que a menudo Dios utiliza a los testigos menos esperados para marcar una diferencia en nuestro mundo. Así es que si tú quieres ser un testigo y marcar una diferencia en el mundo, quédate con nosotros. Estudia la palabra de Dios a través de este trimestre. Estudia la Biblia, estudia el folleto de Escuela Sabática y acompáñanos en cada uno de esos días de programación. www.aulaseven.com Estamos casi en todas las redes sociales. Twitter. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Estamos en WhatsApp y por la gracia de Dios pudimos llegar a tener una reunión los sábados en Zoom. Tenemos dos programas en vivo vía Facebook que son grupos el miércoles a las 7 y media, grupos pequeños virtuales. Y el jueves el segmento secretos estudiando la Biblia con Sergio López. Proclamando al Cristo resucitado. ¿Cuántas veces tú has proclamado a ese Cristo resucitado? Sergio, tal vez nosotros no pudimos tener las experiencias que tuvieron las mujeres al otro día cuando ellas fueron a buscar el cuerpo de su Señor para poder embalsamarlo, ¿verdad? Y aquí la lección nos comenta ese evento cuando ellas van y ya no lo encuentran. Y fíjate que me llama mucho la atención porque esto me llama la atención. Porque a veces nosotros no proclamamos al Cristo resucitado con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los vecinos. Pero ¿qué pasa cuando hoy es falto? Entonces nos acordamos. Nos embarga un gran sentimiento de pesar porque no tuvimos ese valor o esa convicción de compartir a ese Cristo resucitado. Por eso yo te invito, tienes la oportunidad hoy de compartir a Jesús, hazlo. Porque mañana no sabes lo que va a pasar con las demás personas o no sabes lo que va a pasar contigo mismo. Te invito a que compartamos de ese Dios que ha hecho grandes cosas en tu vida y quieres que las hagan en los demás, pues compártelas, por favor. Comparte, sí. Aquí nos dice la lección que estas mujeres dicen que todavía iban con el dolor, iban todavía con ese pesar de haber perdido al Maestro. Dice, sin embargo, cuando llegan y ya no lo encuentran, María no pudo resistir las ganas, Sergio, de correr a decirle a los demás que el Señor había resucitado. Y como tú lo dices, muchas veces nosotros nos detenemos. Nosotros nos detenemos a proclamarles a los demás que Cristo ha resucitado. Y nosotros tenemos como adventistas del séptimo día la seguridad de que Cristo resucitó de los muertos. Porque dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vano sería nuestra fe y vano sería nuestro evangelio. Y entonces no tendríamos razón por cuál estar en esta ocasión hablando con ellos. Entonces, proclamemos que Cristo resucitó, proclamemos que Cristo vive, que tenemos un Dios vivo y un Dios grande que todavía puede hacernos ser testigos y poder testificar del amor de Dios y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vidas transformadas que marcan una diferencia. Aquí nos está hablando entonces de esas personas que caminaron con él, ¿verdad? Y te ríes porque tal vez Pedro era una persona gritona, de mal carácter, era pescador, ¿verdad? ¿Cómo lo llamaban? El hijo del trueno. Los hijos del trueno. Eran personas, dice, del vulgo, sin educación. Personas mal hablados. Mal hablados, tal vez de mal comportamiento. Pero nosotros vemos aquí cómo ellos fueron transformando su vida en ese caminar con Cristo. Amén. Y fíjate, me llama la atención porque los dirigentes, ¿por qué supieron que estos andaban con Jesús? Por su forma de hablar. Porque cambiaron, porque dejaron esas palabrotas de pipi que te le ponen esos y que te gusta, que les gusta a ellos hablar. Lo cambiaron por una bendición, por un saludo, por ser amables. Entonces, cambiaron a tal punto que la gente los desconocía. Y fíjate, Sergio, que pareciera que no, pero la gente te conoce en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte. Cuando tú empiezas a tener ese encuentro con tu Señor, empiezas a transformar lo que tú eras antes, empiezas a hablar de manera diferente, empiezas a conducirte de manera diferente. Tal vez empiezas a vestir de manera diferente. Y es ahí cuando la gente empieza a ver que empieza una vida de transformación, que empieza a ver una diferencia en tu vida acerca de lo que eras y lo que estás empezando a hacer ahora. ¿Qué les dijeron a ellos? Les decían, dice, ¿con qué potestad o en qué nombre hacen esto? Cuando tú te llenas de Jesús, tu almuerzo es Jesús, tu comida es Jesús, tu cena es Jesús. Así es que nosotros, cuando tú conoces de Dios, todo es Jesús. Sí, aquí dice, compartamos nuestra experiencia. No sé cuántas veces tú, querido amigo que nos estás viendo, has compartido esa experiencia que has tenido con el Señor. No la experiencia tuya, sino la experiencia que Dios te ha permitido pasar. Porque no es lo que nosotros podamos contar, es lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es compartir nuestra experiencia. Aquí nos está hablando en este pasaje cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, ¿verdad? Y nos está hablando cómo él era, le habló tal vez de los pasajes de cuando él era perseguidor de los cristianos. Y el rey, ¿cómo empieza a ver lo que es Pablo? Aquí nos está diciendo que había dos, una tremenda diferencia en lo que era el rey y lo que era Pablo, ¿verdad? Sí. Y la experiencia que Pablo había estado viviendo, dice, la experiencia de su vida como perseguidor de los seguidores de Jesús, a través también de su conversión y ahora como testigo de Jesús y una promesa de resurrección, ¿verdad? Aquí nos está diciendo también cómo Pablo no se detuvo a testificar ante este rey. Ahora, ¿cuántas veces nosotros pasamos por alto el hecho de testificar, Sergio? Tenemos la oportunidad de hablar y nos quedamos callados. Y después, cuando pasan cosas, dices tú, ¿y por qué no hablé? Fíjate que dice, me gusta esta parte y me gustaría que te quedaras tú que nos estás mirando. Acércate para que escuches. Fíjate lo que dice esto. Testificar nunca se trata de nosotros. Amén. Siempre se trata de Él. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana toda nuestra dolencia, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Ese es el Dios que quiere tener una relación contigo, quiere que tú seas el portador de Él, el que lo lleves a tus amigos, a tus familiares y a aquellas personas que no conocen de Jesús. Sí. Ahora, en estos momentos, tenemos una persona que es una persona que ha vivido esa experiencia con Dios. Cuando conocí a Jesús, fue por medio de un amigo que siempre me insistía, pero yo en ese tiempo andaba perdido en el alcohol, no quería saber. Y la primera vez que fui a la iglesia, fui con mi niña que tenía tres años y este amigo, que es hermano ahora en Cristo, que se llama Josué, él me siguió insistiendo. Y una vez que hubo una campaña que vino el pastor Espósito, me acuerdo, fue con ese día que Dios tocó mi corazón y le entregué mi vida a nuestro Señor. Ahora nosotros vemos cuán importante es el poder del testimonio personal, porque solamente una persona que ha pasado por esas pruebas, Sergio, una persona que ha vivido esa transformación, ese testimonio que acabamos de ver, que ha podido compartir con nosotros el hermano, ahora nosotros vemos cómo Dios puede cambiar tu vida, cómo Dios está allí buscando las oportunidades, dice la lección, ¿verdad? Buscando las oportunidades para que por medio de esas oportunidades tú alcances la salvación. Ahora, aquí nosotros para concluir nuestro repaso de la lección, Sergio, nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo se presenta ante el rey Agripa, dice que Agripa es cínico, es escéptico, es endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valores genuinos. Pero vemos la comparación con el apóstol Pablo que está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en la defensa de la justicia. El contraste entre estos dos hombres no podía ser más obvio. No, me llama mucho la atención porque esta historia, para ti que no la conoces, el apóstol Pablo se para siendo preso, o dando su testimonio de lo que Dios hizo en su vida a este rey Agripa, y él muy sarcástico se dice, oh, Pablito, Pablo, por poco me persuades. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Dice, pues no quisiera persuadirte a las piedras, pero pues ojalá que por poco y por mucho pueda impactar tu vida. Pero sin embargo, este hombre no quiso conocer desafortunadamente más del Señor. Se negó a esa oportunidad que el Señor le estaba dando, ¿verdad? Rechazó al Espíritu Santo que le hablaba a su corazón. Pues ojalá y este no sea nuestro caso, ojalá que nosotros no podamos dejar de pasar esa oportunidad. Como dice la palabra de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí el testimonio que el apóstol Pablo dice, estaba dando, era de cómo Jesús cambió su vida, cómo tuvo un poderoso impacto sobre el rey Agripa, que él, por cierto, dijo las frases que tú acabas de decir, Sergio. Dice, no hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa sobre los demás. Así es que, querido amigo, querido hermano que nos estás oyendo, ojalá que tu vida tenga un asombroso efecto, una influencia sobre las demás personas que te reduean. Así es que, si tú tienes un testimonio poderoso, compártelo. Fíjate que la última vez que yo escuché, y le vamos a mandar un saludo al Pastor Benson, él lo escuché hace, en el 2000 creo, donde él dijo estas palabras, dice, hoy no voy a dar un sermón, hoy vamos a testificar, vamos a dar testimonios. Y fíjate que para mí en ese año que yo era recién converso, me edificó tanto el que se levantaran hermanos de la congregación a dar su testimonio, de saber cómo Dios los había transformado, para mí eso me ayudó hace 20 años de eso. Entonces, yo te invito... Y todavía te acuerdas. Y todavía me acuerdo. Así es que tuvo una influencia sobre ti el testimonio. Sí, entonces por eso es tan importante que tú, ese testimonio que tú tienes, compártelo, no te dé pena, porque Dios es el que... Puedo usar ese testimonio, como el que tú escuchaste ahorita, puede ayudarte quizás hace 20 años a recordar y decir, oh, gracias a ese testimonio que Dios lo usó, todavía sigo aquí en la iglesia. Sí, y no hay persona, déjame decirte Sergio, que no hay persona que no tenga un testimonio, que no tenga una experiencia con la cual pueda influir la vida espiritual de las demás. Quizás no va a ser como la de Pablo. No todas las experiencias y no todos los testimonios son iguales como lo hemos estudiado en trimestres pasados. Pero si tu testimonio puede influir en la vida espiritual de otro, compártelo. No te quedes callado. Estudia junto con nosotros el folleto de Escuela Sabática. Acordémonos que el lema es hacer amigos para Jesús este trimestre y juntos vamos a cumplir esa misión por la cual Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Amén.